Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en cabra, preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo A veces me siento un sol El mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada El fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo